jajaja jajaja aquí miren preparando unos nakatamales estos son de res con hierbabuena no se cuanto los conozcan y son delgaditos delgaditos bueno no tan delgaditos pero mas o menos esta es la carne de res yo lo conozco como atapaco de res o tinsimacata pero no se si yo lo digo bien o asi lo conozco pero esto es asi mira esta bien delicioso es diferente a los tamales alla en michoacan en mi pueblo los acostumbra mucho en en ciertas ocasiones pero yo en esta ocasión voy a hacer estos para para mi familia y pues esto va esto solamente a la masa le puse sal y y un poco de caldito de de res del que esta aqui de lo que salio un poco aqui entonces al chile solamente le puse tomate y chile guajillo y chile pasilla este y un poquito de chile de arroz para que este picocito y esto y pues ya aqui estos son los que estoy haciendo y asi se embarran yo no tengo mucha experiencia en esto pero asi los embarro yo y no va mucha masa van delgaditos entonces entonces pues aqui miren espero y pasen una feliz navidad y un prospero año nuevo gracias a dios estamos bien y espero ustedes tambien y un dia puedan hacer esta esta delicia que estan muy ricos para aquellas personas que no pueden comer mucha grasa pues entonces esto esta perfecto para ellos porque este no lleva lleva mucha mucha grasa solo lo de lo de lo que le sale a la carne y pues para que le salga buena la la carne tienen que ponerle tambien un poco de chamorro o algún huesito para que tenga buen sabor y asi miren pues bueno espero que pasen una feliz navidad y prospero año nuevo y pues ponle like si te gusto mi video y pues vamos a ver a ver que que pasa espero que pasen feliz navidad dios les bendiga y cuidense mucho no coman mucho solo lo necesario bye y 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